Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal ALX Paul111, Alexander Paul, mi canal en YouTube. Hoy tenemos día 27 de febrero de 2018. ¿Dónde me encuentro? En el mercado de Triana. En Sevilla capital. Y hoy el canal de comida sana o limpieza. Este es un daikon, dicen los japoneses, o rábano chino o rábano japonés. Tiene, vamos a medirlo, te voy a decir, 20, alrededor de 40 centímetros de largo. Muy, muy largo comparando con los rábanos que se encuentran por aquí en estos países, en España, por ejemplo. Aquí en España no es muy conocida, pero en otros países sí, cuando vivía en Alemania, lo encuentras en cada sitio. Aquí es muy raro. Aquí en el mercado de Triana hay un puesto donde lo encontrarás. Hay seguramente otros sitios en Triana, en Sevilla o en España también donde se encuentra. Pero como te he dicho, no en todos los sitios. Es una cosa muy sana, muy interesante. Este, los japoneses lo comen con cada comida, lo añaden, para que limpia la grasa y el hígado. Y los riñones, arenillas, piedras. Pues, se puede rallar, lo añades en las ensaladas o cortar un trocito en cada comida. En sopas, en guisos, le da, en puchero también puedes añadir. Le da un muy buen sabor, pero fresco sería ideal. O rallada, alguien que tiene piedras y quiere hacer una limpieza, o simplemente una limpieza, lo rayas simplemente y añades miel. Y te lo tomas así algunas cucharadas al día y haces una cura de limpieza. Aquí hay un poquito de ruidos. Claro que estoy en el mercado. En el mercado hay todo el tiempo ruidos. Vale, pues este sería mi vídeo sobre el daikon o rábano chino o japonés. Hay una muy buena receta. Yo estoy esperando contactar a una coreana, porque los coreanos hacen su kimchi con este rábano, con el col chino. Y es un fermento, lo dejan después fermentar y comen con cada comida. Está muy sana. Vale, pues este sería mi vídeo. Y al final, una frase para el día de hoy. Sufrimiento compartido es medio sufrimiento y felicidad compartida es doble felicidad. Este sería mi vídeo para el día de hoy. Saludos a todos mis amigos de todo el mundo. Saludos a todos mis amigos.